buscas un hogar perfecto en magdalena del mar esta es tu oportunidad presentamos un hermoso departamento en el sexto piso ubicado en avenida brasil descubre un espacio único que redefine la comodidad y el estilo de vida este departamento cuenta con 82 metros cuadrados distribuidos en una amplia sala comedor tres dormitorios uno con baño dos baños completos cocina con muebles altos y bajos de granito lavandería y cochera ubicado en una zona segura con cámaras internas de fácil acceso cerca de avenidas principales centros educativos comerciales y médicos a la altura de supermercados candy todos los documentos en regla se puede adquirir con crédito hipotecario ofrecemos asesoría legal y crediticia con bancos locales este hermoso departamento en avenida brasil es el hogar que siempre has soñado amplio seguro bien ubicado y con facilidades de financiamiento contáctanos hoy mismo y haz realidad tu sueño compra vende y alquila con nosotros somos a tu propiedad tu mejor opción en bienes raíces